Hola cabros, hola boomers, estamos en otro video más y en este caso estamos nuevamente aquí en Fran Bow En este caso nos toca el episodio número 9 que yo calculo que puede ser el episodio final al fin de Fran Bow En el cual vamos a ver toda la verdad, vamos a saber la verdad de todo este juego Y les agradezco mucho porque en el video anterior llegamos a los 7000 likes y por eso estamos aquí Así que espero que lleguemos también en este video a los 7000 likes Porque así me motivo a terminar este juego ahora, o sea, si es que puedo terminarlo ahora sería bastante genial No sé si pueda terminarlo ahora, pero bueno, le voy a dar a continuar Y puede que este sea el verdadero final del juego Así que habíamos quedado aquí con el gatito, si se acuerdan estábamos en el episodio anterior, en el episodio número 8 Que si no lo vieron lo van a tener en la descripción En ese video llegamos a este lugar con la nave, pero la nave tuvo un problema, como que chocó Y el hombre huesudo, que era nuestro amigo imaginario, dio la vida por nosotros al parecer Y ya no lo puedo ver Y tampoco tengo las pastillas para poder ver a mi amigo imaginario Se me acabaron todas las pastillas Está rota la bicicleta, no puedo caminar para allá Pero sí para acá Así que ahí está la ciudad, es el único camino Aquí está la cancioncita Oh cielos, esta es nuestra calle gatito Calle Haze Sí, así es, vamos a llegar a nuestra casa, en serio Muy bien, esta es la calle Haze No puedo inspeccionar las cosas de allá, tampoco acá Solamente por acá Pero esta casa supongo que no será de nadie Esta será nuestra casa o no Y aquí estamos Esto se ve mucho más gris de lo que yo recordaba Bueno, espero que tía Grace se ponga feliz de verme Bueno, vamos a entrar a nuestra casa ¿Qué objetos tengo? Por si acaso tengo el peluche del gatito Esta cosa que no la puedo abrir No sé cómo abrirla, chicos Pero bueno, vamos a entrar Tía Grace, hola A lo mejor no está en casa Querida ¿Tiene la llave para poder entrar? No, no la tengo, gatito Pero sé que hay una llave escondida en alguna parte Solo necesito recordar dónde Vamos a encontrarla ¿Y dónde estará esa llave? A ver, creo que la llave debería estar por aquí Quizás Por acá No Aquí tampoco ¿Qué es esto? He cogido la llave, Fran Fran, esa soy yo No, nos quitaron la llave ¿Quién habrá sacado la llave, chicos? A ver ¿Qué es esto? Ven aquí, gatito Debes trepar y entrar por esa ventana No he podido encontrar la llave Parece que la he cogido Ya cogiste la llave Pero no la tienes Eso suena muy extraño Sí, es muy extraño Solo encontré una nota Que no recuerdo haber escrito Pero ahora Para poder entrar Debes trepar Y abrirme la puerta Entonces dale Vale Deseame suerte Puedes hacerlo, gatito Ten cuidado Muy bien Ok El gatito escalador Y entra por la ventana Muy bien Ahora que nos abra la puerta Ábreme la puerta Ábreme la puerta, gatito Señor, medianoche Puedes oírme Gatito, abre la puerta No, 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 no Es el tipo del Del loquero Fran, no puedo creerlo Estás viva ¿Dónde has estado? No me lleve Déjeme No me lleve de vuelta Por favor Doctor Dern Estoy bien Por favor No me lleve Al psiquiátrico Te he estado buscando Durante mucho tiempo ¿Cómo escapaste? No es asunto suyo ¿A través de la puerta amarilla? Yo escapé a través De la puerta amarilla Señor Pero ¿Cómo es que estás Fuera de la casa? Bueno Yo no tengo la llave Pero el señor Medianoche está dentro Ahora Trepó Y se introdujo Por la ventana Del segundo piso Señor ¿El señor Medianoche? ¿No es ese Tu gato perdido? Sí Pero al final Nos encontramos Señor ¿Puedo preguntarle ¿Qué hace aquí? Quedé con la señorita Grace Tengo algo muy importante Que contarle Creo que ella No está en casa Señor Bueno Quizá es mejor así Tendrás que venir Conmigo entonces No No volveré a abandonar A mi gatito Esperemos A que abra la puerta Fran No creo que tu gato Esté dentro de esa casa Es imposible Le digo la verdad Está dentro Abrirá la puerta En un momento Déjalo ya Y enfréntate A la realidad Tu gato está muerto Debes venir conmigo Qué cruel Qué cruel Ok No ¿Por qué me tomas así Estúpido? Y me lleva Así de simple Maldito idiota Me va a tratar mal Ahí estaban todos los Los Calantras Camalas Los camalas Fantasmas De la noche Y me va a llevar De nuevo a psiquiátrico No sirvió de nada Mi aventura Entonces Es en serio Es en serio Esto es en serio De verdad Vamos a ver aquí Algunos papeles Lo siento Fran No quiero asustarte Ni hacerte daño Como que no Si me han hecho Bastante daño ya Solo estoy preocupada Por el señor Medianoche señor Usted me hizo Abandonarle De verdad De verdad Está vivo Claro que lo está Señor ¿Por qué iba a mentirle? Eso no está bien ¿Sabes Fran? Fue expulsado Del psiquiátrico Porque sabía demasiado Descubrí cosas Que aún no he conseguido Comprender Realmente pensaba Que estabas muerta Mira estos documentos Que dice Familia asesinada En calle Geis Los cuerpos Fueron perfectamente Troceados Martín y Lucía Bowe Mis padres Dagenhardt Fueron encontrados A principio de semana Brutalmente asesinados En su residencia De calle Geis El oficial de policía Marco Julma Dijo Que los cuerpos Fueron perfectamente Troceados Los cortes No muestran signos De resistencia Por parte de las víctimas La policía Interrugó A Grace Dagenhardt Hermana gemela De Lucía Sin encontrar Información útil La más joven De la familia Fran Bow Fue encontrada En el bosque Un día después Del asesinato De sus padres Había muerto Congelada Querida Gladia Informa El periódico Y ahí dice Gladys Hanna Querida Gladys ¿Quién es Gladys Hanna? A ver Gladys Gladys por acá No Grace La tía Martín y Lucía Son los padres Que los encontraron muertos Bueno Querida Gladys Informa el periódico Sobre Fran Bow Fue encontrada En el bosque Muerta por congelación Salió corriendo De casa Tras descubrir El asesinato De sus padres Amada Fran Bow 17 del 12 De 1934 22 Del 07 De 1944 Fran Ahora Está libre De todo dolor Esperamos Que te reúnas Con tu familia En el cielo Estoy muerta ¿Estoy muerta? ¿Cómo puede ser posible Que esté muerta Fran? Pero yo no estoy muerta Señor Eso son todo mentiras Ya lo veo También descubrí Que tu medicación Fue modificada A ver Entonces este señor Dan Es bueno Es una buena persona Así que me siento Ya un poco más calmado Pensé que me iban a devolver Al psiquiátrico Pero no Y me está mostrando La información De que mienten Sobre la muerte De Fran Bow Inventaron la muerte De Fran Y a los niños De ahí Les daban medicaciones Ilegales Si se acuerdan Cuando estuvimos Intrusiando Por el psiquiátrico Daban medicaciones Ilegales Cambiaban Las cosas Ahí Hacían cosas Muy malas Y mi medicación También fue modificada ¿Pero por qué? ¿Para qué hacen Todo esto? Te estaban dando Una nueva variante De Doutin De Doutin Lo examiné En el laboratorio Y los niveles De Ecloplomatina Eran demasiado altos Eso no es nada bueno La Ecloplomatina Crea una puerta Entre el subconsciente Y la conciencia El problema Es que Si la Ecloplomatina Es alta La puerta Será demasiado grande Y eso puede crear Una gran confusión En tu cerebro ¿Una gran confusión En mi cerebro? Estoy un poco confusa Sí, es verdad Pero eso es Por todas las cosas nuevas Que puedo ver y sentir ¿Qué quieres decir, Fran? Puedo ver la ultra realidad, señor Y también viajar A otros mundos ¿Ultra realidad? Eso debe ser Consecuencia del Doutin Nada más Eso no es verdad Si tuviese más medicinas Se lo demostraría Ya no necesitas más La medicina Además Está todo en tu cabeza, Fran ¿Todo en mi cabeza? Dice Entonces sería capaz De controlarlo Quiero decir que Estás imaginando cosas Eso es todo Traté de decirle la verdad A mi madre Pero mi padre Entonces es cierto Está completamente solo Pegadas 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 ¿Pegadas dices? Eso me recuerda Al caso de Clara y Mia Dos niñas del psiquiátrico Que afirmaban ver Una criatura llamada Edward O algo así Edward Creo que usted Está malinterpretándolo Es Edward ¿Pero qué le pasó A esas niñas? El doctor Oswald Hacía experimentos Con ellas Las cosió juntas Sobre todo Para ver la reacción Del ADN Pero nada ocurrió Oswald Puede ser Edward En realidad Y Oh Qué raro Murieron meses después Y sus cuerpos Fueron arrojados A un pozo Eso es horrible Señor No puede Volver a llamarme Al psiquiátrico A ver Cuando estábamos En la casa de las hermanas Estábamos en un pozo Realmente Cuando tomaba las pastillas Yo estaba en un pozo Y si no tomaba las pastillas Estaba en una casa Muy linda No te preocupes No lo haré Te traje conmigo Para que me ayudases A lo mejor Podemos dar con algo Que nos conduzca Al responsable De esta desgracia Gracias doctor A lo mejor Palontras Tenía razón en eso Usted no es un mal doctor Solo es un hombre mayor Que sigue las reglas ¿Seguir las reglas? Bueno En esta noche No en esta noche Ok Entendemos algo más Al menos el doctor Den nos va a ayudar Un poco Es como ahora Mi gatito Un acompañante Aquí estamos Pero este es el cementerio Señor ¿Qué estamos haciendo aquí? Ya lo verás Vamos Sígueme Ok Estamos en el cementerio ¿Y qué vamos a hacer aquí? ¿Por qué rayos Me traes al cementerio Doctor Den? Este es el lugar Donde descansan tus padres Y también tu lugar ¿Por qué me traes aquí? ¿Mi lugar? Lo siento Fran Pero las cosas Son como son Tus padres Fueron asesinados Saber quién los asesinó Puede ayudarnos A hacer las cosas bien ¿A qué se refiere? Bien señor Quiero decir que Si podemos encontrar A los culpables Tendremos justicia Usar la ley Para castigar estos comportamientos Y prevenir a otros De ser dañados Comprendo señor ¿Y para qué necesita mi ayuda? Para encontrar pistas Y pruebas Necesitamos abrir Los ataúdes De acuerdo señor Ayudaré A lo mejor Los gusanos moríferos Ya han venido ¿Quién es? Sea como sea Necesitamos encontrar Pelas para acabar Palas Pelas ¿Qué acabo de decir? Palas para acabar Yo iré por la izquierda Y tú puedes ir por la derecha Te veré en unos minutos Justo aquí ¿De acuerdo? Si doctor Dan Nos veremos pronto Ok Yo voy por acá entonces Se va Y puedo ir Revisar Tengo que encontrar Una pala para acabar A mis padres Martín Bow Lucía Bow Fran Bow Muertos Aquí un peluche Una vela Y una rosa Uff En el cementerio Estamos chicos Vamos a revisar esto Me pregunto ¿Qué esconderá la señora Entre sus brazos? ¿Será un bichito? ¿Qué podrá ser? No sé Pero los objetos que tengo De algo me servirá algo Pero Por ahora no No ha descansado ya suficiente Al parecer no hay nada nuevo El cuchillo quizás Una palanca Espero que el doctor no le importe Que la coja ¿De qué más me puede servir? Bueno Estas son las cosas Que habíamos visto Este es claro Como Porque es un signo Como de invocación Como el que hicimos antes Y Fran la encontraron Congelada en esa parte Gladys ¿Y quién es Gladys? Informa al periódico Sobre Fran Bow Fue encontrada en el bosque Muerta por congelación Ok Gladys Hanna Es quien inventó Todo ese rumor Es quien Debe ser Gladys la mala ¿O no? Quien inventó Que yo estaba muerta Porque yo no estoy muerto Fran no está muerta Así que Es una estupidez Es a Gladys Ha inventado cosas Que no No son correctas Wow Hola mujer de piedra ¿Estás dormida? Si pudiera utilizar Las píldoras Podría interactuar más Con las cosas que hay aquí Podría haber seres Ficticios Que me podrían ayudar Pero bueno Esto lo puedo usar aquí ¿Verdad? La palanca La palanca debería usarla En la puerta ¿Qué dices? ¡Oh! No hagas tanto ruido Fabio Son las piñas Oh pero yo soy Yo no soy Fabio Soy Fran Hola pequeña piña ¿Qué? Oh cielo Es un gigante No te asustes Oh por favor No te asustes No te haré daño Pensaba que ningún gigante Podía vernos Tengo grandes ojos Creo que puedo verte Porque tengo los ojos Muy grandes ¿Ves? Ah ya veo Soy Sebastián Por cierto El recolector de la tribu Sebastián Sebastián Claro no tiene tilde Es Sebastián El recolector de la tribu Eso suena excitante Ahora mismo Estamos intentando Encontrar un poco De cuero brillante Lo necesitamos Para el ritual De apareamiento ¿Cuero? ¿Y para qué necesitan El cuero? Eso suena muy interesante Cuero brillante Sí El último año Usamos vieja piel humana Pero los gusanos moríferos Moríferos la querían Así que estamos buscando Algo un poco más Sintético Bueno Espero que puedas Encontrar el cuero Sebastián ¿Me harías un favor? Eso depende Del favor Señorita gigante Estaba pensando Si podrías abrir La puerta para mí Desde dentro Podría hacerlo Pero En lugar de eso Podemos ayudarnos Mutuamente Tráeme un trozo De cuero Y te abriré la puerta Vale señorita gigante ¿Pero dónde podría Encontrar eso? Oh vale Veré lo que puedo hacer Trozo de cuero ¿Dónde está el trozo de cuero? Por aquí No creo que haya cuero Por acá En el auto Yo creo que va a haber cuero Quizás sacar de Ok Vamos a tener que romper El auto Supongo Esto es cuero Ups Que agujero más grande He hecho Bueno Ya tengo el cuero Perfecto Qué inteligente que soy Es que estaba muy Fácil eso Ahora Se lo entregamos A la piñita Y vamos a poder Sacar la pala Para desenterrar A mis padres O no No sé Espérate Vamos a entregarle el cuero Toma señora piña Wow Gracias señorita gigante Nuestra tribu Los piñaseos Estarán felices Y ahora Abriré la puerta Un segundo Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Pobre piña Ay ¿Te encuentras bien Sebastián? ¿Sebastián? Estoy Estoy bien señorita Sí Bien Bueno Gracias Abriste la puerta De nada señorita gigante Fabio Se fue corriendo la piña Oh Tengo que irme señorita Buenas noches Fabio Espérame Tengo el cuero Ok Como que Puedo ver las piñas Porque quizás Estoy un poco confusa En la cabeza Fran está confusa Porque Ya ni siquiera Utilizo las píldoras Y veo cosas Extrañas aún Así que eso está Muy raro Oh Ahí dentro No hay nada Que pueda usar Ah no puedo cavar Con una escoba Ah claro Hay escobas Pero no hay palas Puf No hay palas Entonces No hay palas Ah ahí encontró palas Ahí estás Fran Mira Encontré un par de palas Vamos a cavar Perfecto Cabemos Mamá y papá Estás hacia allá abajo Pronto os veré Pero van a estar muertos Fran Van a estar muertos ¿Qué hago entonces? No puedo ayudarle yo Pero es que se mantiene así Todo el rato Ah pero yo tengo la pala Que soy estúpido Ok vamos a cavar Entonces Vamos a sacar A nuestros padres de aquí ¿Qué es eso? Ah La tumba Bueno ahora Tenemos que dar con algo Para abrir los ataúdes Están atascados Tenía una palanca en mi coche Pero no la encontré Oh yo cogí la palanca La necesitaba para abrir una puerta ¿Se la devuelvo? No hace falta Fran Pero puedes hacer los sonores Abriendo los ataúdes Vale señor Los abriré Muy bien Vamos a utilizar esto Para abrir los ataúdes entonces A ver Vamos a ver Cadáveres Chicos Ah los ataúdes no se abren Las tapas están atascadas ¿Qué hago entonces? ¿Qué hago entonces? Vamos Fran Tienes que abrirlos todos Ahí la abrí Ahí la abrí What 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 Ese es mi padre Es el Chicos No Vamos a estar aquí ¿Qué dices? Es la madre Y qué pasa si abro esto Es el gatito No estoy en el ataúd Genial Pero Ese no puede ser mi gatito Porque el señor Medianoche está en casa Quizás sea el gatito Y Y solo es mi imaginación Del señor Medianoche No Oh madre Estás tan delgada Un poco demasiado Diría yo Oh cielos Padre Los gusanos moríferos Se han llevado tus ojos Ay no 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 Has visto algo que pueda llevarnos Cerca del asesino No señor Me siento realmente mal Haciendo esto Ver a mis padres así Además ese gato muerto No es mi gato Eso es mentira Fran te lo dije Tu gato se perdió Y a lo mejor Este es realmente el tuyo No puede ser señor Ya encontré a mi gatito Tiene que creerme Lléveme a casa Y se lo mostraré Por favor Vale Fran Te llevaré de vuelta a casa Me ocuparé de esto más tarde Aún necesito encontrar Algunas pistas Gracias señor Vamos Ok Me voy entonces A mi casa Al menos me siento a salvo Con el No el remor El remor Que dices Desaparecía entre las manos De la oscuridad No tiene modales Ya no le tengo ningún miedo Me he llevado De ti a la luz A quien amas A quien respetas Y aquel Que deseas que te ame Que no No, 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 no Que está haciendo Maldito remor Me cae muy mal Ese monstruo Siempre nos jode A ver Pequeña niña rota Ahí está remor La casa de la locura Te invita a entrar De nuevo Al psiquiátrico Me va a llevar Si quieres encontrar A los que amas Deberás Respetar Despertar En la oscuridad Y ahora Despierta Fran Despierta Uy Capítulo 5 La casa de la locura Muy bien Eh Ya nos estamos acercando Al final No nos queda nada Absolutamente nada Esta es la tía Grace ¿Y por qué me tienen atada con Tía Grace ¿Eres tú? Mi niña Por fin te has despertado Estás en casa querida ¿Y por qué me tienes así? Estoy en ¿De verdad es increíble? Estoy tan contenta de verte Por favor dame un abrazo Pronto mi niña ¿Y dónde está el señor Medianoche? ¿Tu gato? Bueno ya sabes que huyó Después de hacer lo que hizo ¿Qué? ¿Que huyó? ¿Pero qué fue lo que hizo? Bueno tu gato mató a mi hermana Y a tu padre Es un traidor ¿Cómo va a matar a mis ¿Cómo el gatito va a matar a mis padres? Eso no es verdad No puede ser verdad Él no hizo eso No importa si es verdad o no Al fin y al cabo Necesitamos a un culpable ¿No? Pero no puedes culpar al señor Medianoche Es mi mejor amigo Pero siempre es mejor culpar a alguien En vez de cargar con la responsabilidad ¿Verdad? Siempre asumiré la responsabilidad De mis acciones Incluso si no son tan buenas Fran Creo que Fran Piensa que Ella mató a sus padres Por todas las pastillas que tomó Y por la locura que siente Fran cree Que mató a sus padres Por eso lo dijo En Icertha Pero no Yo no creo que mató a sus padres Que niña tan buena Ahora descansa querida Lo necesitas Pero tía Grace No me dejes Porque estoy encadenada a cama Porque tus manos Hacen cosas malas Cuando están liberadas ¿De qué me estás hablando? Quítame las esposas ahora Tengo que encontrar Al señor Medianoche Pequeña y brillante Fran No te preocupes por las mentiras El que busca la verdad Siempre morirá Porque la maldad Nunca se esconderá Pequeña y brillante Fran Ve a la cama Y duerme bien Y olvida el dolor Que hay en tu mente Fuiste elegida Para sufrir, llorar y odiar Pero la oscuridad Quiere liberarte De toda desgracia Dulces sueños Querida Fran Ok Ok ¿Y por qué Desapareció la puerta ahora? Oh no No me dejes aquí Tía Grace Vuelve por favor ¿Por qué actúa De forma tan extraña? ¿Por qué culpa Al señor Medianoche? Un gatito No ha podido matar A mis padres Sus uñas son tan pequeñas Y suaves Espero que esté bien Pero ¿Qué puedo hacer ahora? Ok La tía Grace Fue quien mató A los padres De Fran Bow Porque Quiere culpar al gato O sea Quiere culpar a alguien Pero Puede que sea ella La tía Grace O Gladys Gladys es también Una Una persona Que puede Haber matado a los padres Porque inventó Que Fran estaba muerta Gladys Pero no sé quién es Gladys No sé dónde está Gladys Tic tac Tic tac Maldito sonido Nunca se detiene Ahora que lo pienso El relojero Me dijo que el tiempo Era una realidad Por capas A lo mejor Hay otra versión De mí en esta habitación En otro tiempo O quizá imagino cosas Pero si es verdad ¿Cómo podría entrar En contacto con ella? El Dr. Den Dijo que Estaba todo en mi cabeza Todo en tu cabeza Todo en tu cabeza Todo A ver Usar la foto de mi familia El cuchillo Vamos con el cuchillo No puedo usar el cuchillo ¿Y cómo puedo volver A la otra realidad? Para cambiar ¡Ahí cambié! Y el viento se llevó Todo el polvo mágico Eh, hola ¿Qué haces en mi cama? ¿Estás enferma? ¿Tu cama? Esta es mi cama Y no, no soy mala Pero estás encadenada ¿Eres un perro? Espera, ¿te conozco? No soy un perro Y sí, estoy encadenada ¿Puedes liberarme? ¡Wow! ¡Tú eres yo! ¡De verdad que lo eres! ¿Eso crees? Entonces Eso significa Que conseguí entrar A la ultra realidad ¿Ya has conocido a Edward? Él siempre está hablando de eso Sí, ya lo he conocido Pero no he vuelto a verle Desde el accidente ¿Un accidente? Eso significa Que estás rota No estoy rota ¿Por qué dices eso? Piénsalo La única manera De llegar a la ultra realidad Es Romperse los ojos Romperse los oídos Romper la limitación física Eso suena de otro mundo ¿Crees que estoy muerta? No, para nada Ellas me han dicho Que morir Es solo un estado mental ¿Ellas? ¿Quiénes son ellas? Todas las criaturas Que podemos ver Las negras Negras Las blancas ¿Y sabes por qué Podemos ver esas cosas? Sí Un hombre llamado León Vino a visitarme una vez Y me lo contó todo Oh, y entonces ¿Puedes decirme Por qué vemos Las cosas que vemos? ¿Qué tal si antes Te ayudo a quitarte Las esposas? Entonces Podremos hablar Buena idea También debo encontrar Al señor Medianoche Creo que está en peligro Tía Grace Le culpa a él Por la muerte De mis padres ¿Quién es el señor Medianoche? ¿Qué es? Nuestro gatito ¿No lo sabes? Nuestro mejor amigo Yo no tengo gato Supongo que esa Será la diferencia Entre tú y yo Bueno A ver si puedo liberarte Da la casualidad De que soy Coleccionista de llaves Vuelvo ahora mismo Ok Este es mi conejo Súper lindo Me gusta hacerlo llorar ¿Qué? El gran osito Ah, ok Puedo manejar A esta chica Quizás el llavero Está aquí Perfecto Aquí están las llaves Mi colección de llaves Espero que pueda liberar Ahora a la otra Fran Es una Fran De otro mundo Esta entonces Pero Vamos a salir de aquí Quiero ver esto Ahí está Itward Y ahí está Palontras En Istertha estamos Qué lindo Ahí está la misma ropa Que tiene Fran Otra ropa ¿Qué es esto? No es nada Bueno No puedo seguir revisando Esto por acá Esta es la ropa El mismo juguetito De antes Estos son pantalones Y si pueden ser Utilizados por criaturas Con dos piernas No me digas Por favor Fran Encuentra la manera De liberarme Necesito encontrar Al señor Medianoche Estoy en ello Tranquilízate Ok Tenemos la llave aquí Usar Veamos Qué llave Quizás esta Pum Ah No encajará Probemos con otra Esta O esta Pum Esta debe ser Tampoco Ajá Abierto Perfecto Lo logramos La última llave Tenía que ser Lo logramos Liberamos a la Fran Del mundo real Muchas gracias Fran Jeje Tienes un montón de llaves ahí Si ¿Tú no tienes? Oh Fran Antes de que se me olvide Palontras me dijo que Si alguna vez Nos encontrábamos Te diese esto La llave del Si la llave Aquí está Creo que te servirá De ayuda para abrir algo Ah Palontras ¿Tú también lo conoces? Wow Gracias Si Y tú también Me dijo que Si nos encontrábamos Estarías preparada Para lo que viene ¿Qué? ¿Preparada para qué? Dímelo Oh no Ahora no puedo Ella va a venir Baja la voz Ok Todos los monstruos Del mundo Del otro mundo Me están ayudando Eso es lindo Vamos Fran Ahora tienes que ir a ver al doctor Wow 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 Ahora hemos vuelto No, no te vayas pequeña Fran Tenemos cosas de las que hablar Esa enfermera mala Mala Enfermera mala Ella fue la que mintió Al periódico sobre mí Ah La enfermera se llama Gladys La enfermera entonces Mintió Y la enfermera Puede que Haya matado a mis padres No sé Está todo confuso Sea como sea Tengo que encontrar al monstruo Seguro que se llevó al señor Mirianoche Pero nadie puede alejarme Y mi gatito Nadie Tengo que encontrar a mi gatito Señor Mirianoche ¿Dónde está? ¿Dónde está gatito? Bueno Tenemos Lo que me había dado Examinar La pequeña caja dorada Dorada Pasaba por un momento duro Los gritos Y los mocos Me estaban volviendo loco Le apreté las orejas Primero dos veces En la izquierda Y una en la derecha Le froté dos veces En su único ojo Para ver si había lágrimas Esta vez Le agarré una vez De la oreja izquierda Y grité Deja de lloriquear Cajita dorada Vuelve a apretarte El ojo Y abre la puerta Palontra le dio esto A ver La caja La caja Vamos a ver Usar No, no, no No puedo usar la caja Pero puedo examinarla Ah Ahí está Ahí está A ver Podemos abrir esto Podemos abrirlo Ok Creo que es Esto Eso no está bien Ah ¿Qué está ¿Qué estoy pasando por alto? Ok, ok Si se puede abrir Yo pensé que necesitaba una llave Pero no Ok Examinamos de nuevo esto Dice Pequeña caja dorada Pasaba por un momento duro Los gritos y los mocos Estaban Le apreté las orejas Primero dos veces En la izquierda Y una en la derecha Le froté dos veces En su único ojo Para ver Si había lágrimas Le agarré una vez De la oreja Izquierda Y grité Deja de lloriquear Cajita dorada Vuelve a apretarte el ojo Y abre la puerta Ay, ay, ay Me confundo A ver Dos veces a la izquierda Una vez a la derecha Dos veces en su único ojo Para ver si hay lágrimas Y después la oreja Ok Muy bien Intento definitivo Dos veces a la izquierda Uno, dos Una vez en la derecha Luego Frotamos dos veces el ojo El único ojo Luego Tomamos la oreja izquierda Y le decimos Que abra con el ojo O cielo se ha abierto Soy la ama Perfecto Muy bien Entonces Ahora ¿Qué es esto? Tenemos una llave Y un papel Vamos a examinar esto Mabuca Mabuca Despierta A ver Espérate Diseñado por Corwill El reloj Esco Cartera vacía Bombilla Reloj despertador Aquí me dan las instrucciones De algo quizás El reloj Diseñado por Ah Podemos hacer un reloj Nosotros Despierte Madre Mabuca El niño con cuernos Está jugando con la luz El Balocas Está enfadado Y brilla demasiado fuerte Madre Mabuca Despierte Despierte Y controle al niño Antes de que la oscuridad Acabe a manos de la luz Mabuca Debe despertar Construyamos el reloj Echo En la espalda Del gato gigante Demasiado fuertes Son las burbujas Y demasiado brillante La luz Grito ella Yo Mabuca Madre de la oscuridad Abriré mi corazón Por favor Coged a mi pequeño Y malvado hijo Con cuernos Y apagad las luces Es el Se refiere a Remor Que podemos controlarlo Entonces podemos Hacer que se vaya Con esto Que es como la madre Mabuca La madre del De Remor Podemos coger Y malvado hijo Y apagar las luces Muy bien Tengo que hacer el reloj Como lo hago Creo que debo despertar A Mabuca Ok Tenemos que despertar A Mabuca Con eso Pero vamos a buscar Lo que necesito Quizás Ok Aquí hay un reloj Aquí hay cosas Tengo que construir el reloj ¿Cómo lo voy a construir? No tengo idea Incluso tenemos una llave Examinar Una llave con forma de gato Que bonita Voy a mirar por la ventana Wow 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 Hay un Un camalas Ah Un camalas Sucias criaturas Uf Uf Y ahí está el árbol Disculpe ¿Hay alguien ahí abajo? Si Yo soy alguien ¿Vio un gato negro? Hola ¿Has visto usted Un gato negro? No No he visto ningún gato Pero veo una cosa negra Comiendo de mí ¿Se encuentra bien? ¿Comiendo de usted? Creo que es un camalas ¿Se encuentra bien? No realmente No me encuentro muy bien Me siento triste ¿Puedo ayudar? Ay Pobre árbol En serio Eso suena muy prometedor Me encantaría ser feliz otra vez Veré lo que puedo hacer No se preocupe Oh Wow Wow Tendría que tirarle agua Al camala Pero Tengo que todavía Hacer el reloj Ay 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 Que está complicado ¿Esto qué es? Es Fran Con Su amiga Y con gatitos Tienen gatitos Este espejo Para ver mi bonita cara Oh Mi sombrero Mmm Uh Tiene pelo de gato encima No lo lameré Mi calcetín pequeño Para Ah ok Esto me puede servir Para algo Pero voy a seguir Inspeccionando todo esto Zapatitos La caja Oh Esto Este es el bolso El bolso quizás Mi cartera del colegio Puede que lo necesite Quizás es el bolso real Que necesitamos Bla bla No hay nada Por acá tampoco No se ve Que haya mucho Puedo mover aquí Los vestidos Pero No se ve Algo que pueda utilizar Please No No puedo Aparecer No puedo hacer Utilizar nada más De aquí Del armario La muñeca grande Que papá y yo Construimos juntos El trencito Conducir el tren Chuchu Es lo mejor A ver esto Imágenes ¿Qué dices? Es un extraterrestre Con una niñita Con un peluche Me encanta Me encanta este cómic Mis zapatillas Y bueno Creo que no Oh Ahí está el gatito Ahí está Fran Con su gatito Que tierno No hay nada más Al parecer La muñeca Pum 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 A ver La cajita A ver Esto porque aquí Puedo mover estas cosas ¿Qué pasa si muevo esto Acá? No lo sé Y esto Ah esto me va a servir ¿Para qué me va a servir? No lo sé Pero cojamos todas las cosas Que nos puedan servir A ver Esto no lo sé Todo lo puedo mover Todas las cosas son movibles Pero para qué las voy a mover Para poner allá Voy a seguir leyendo esto A ver Dice Cartera vacía Está tallado Porque ahora sí que sí Lo tenemos Tecla del piano También lo tenemos Faltaría la pastilla Jabón Un guante Cable negro Ok Nos faltan un montón de cosas Que no sé si están todas las cosas aquí Creo que no No sé qué acaba de pasar ¿Por qué todas estas cosas desaparecieron? ¿Hay algo ahí detrás? Quizás si pongo la llave aquí Usar No funcionará Pero ¿Por qué desapareció? Yo tenía cosas aquí Si se acuerdan Yo estaba moviendo Pero no sé Ah ok ok Hay algo ahí detrás Siento la textura ¿Qué puede ser? ¿Cómo muevo esto? Quizás con el cuchillo O con algo Usar el cuchillo Ahí Ok Ah una llave Apuesto que es para abrir algo Muy bien No sé por qué desaparecieron las cosas Místicamente Y esto Supongo que será para A ver Espérate Ok 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 Ahora estoy revisando El gatito Y tiene una cerradura Ok Tiene un secreto en la tripa Y se podrá abrir Abrir con esto ¿No? No puedo hacerlo Examinar de nuevo Y ahora sí Usamos la llave Del gatito Ahí está Perfecto Abrimos el gatito ¿Y qué vamos a encontrar? La llave La puerta Perfecto Podemos abrir la puerta Vamos a entrar Vamos a ver ¿Qué es lo que hay? ¿No está la señora Grace? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un ojo aquí? What the fuck ¿Qué ojo tan grande? ¿Qué estás mirando? Hola ¿Vive alguien aquí? Wow 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 Una llave Una llave Las llaves son importantes Tenemos dos llaves ya Vamos a abrir acá Quizás Con las llaves Tengo que probar las llaves ¿Cuál abrirá cuál? No lo sé A ver Quizás esta No La llave no encaja ¿O quizás esta llave sirve aquí? Tampoco Vamos a ir probando todas las llaves ¿Esta llave acá? Tampoco La otra llave servirá ahí No sirve La de acá a usar Tampoco Pero esta servirá Esta llave no sirve aquí ¿En serio? Sí sirvió Sí sirvió Ok Vamos a entrar Wow wow Otra llave No 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 es otra llave A ver Este ojo ¿Por qué? Intrusa infiltrada ¿Cómo puedes entrar aquí sin presentarte? Soy Ocula El ojo del más allá Contempla mi belleza Oh lo siento Que ojo más grande es usted Seguro que ve muy bien Lo veo todo Nada menos ¿Puede ver a mi gato? ¿Todo puede ver a mi gatito? ¿Tu gato? ¿Cómo es que posees un gato? ¿Eres de la realiza? ¿Reina? ¿Princesa? Somos amigos No no me pertenece Tenemos una relación Somos amigos Amigos Que adorable Pero sí Vi un gato hoy Pedí ayuda A gritos Desde dentro de una jaula El portador de la jaula Entró en la guarida De Mabuka Todavía está ahí abajo Dentro de la jaula ¿Puede describir al gato que vio? Grandes ojos amarillos Nariz rosa Pelo oscuro Negro como la noche más profunda Es él Es mi amigo El señor medianoche Tengo que ir a buscarle Pero Mabuka está dormida Despiértala Podría acabar en desgracia Despertarla Podría acabar en desgracia No me da miedo Bueno Siéntete libre De llevarte Lo que necesites De mi casa Eres valiente Y respeto mucho La valentía Gracias Ocula Soy Fran por cierto Hasta luego Muy bien Vamos a llevarnos Esto entonces Oh Peine para peinar el pelo No me digas Fran Que inteligente que eres Fran Los ojos se están mirando Alrededor A ver Y esto que puede ser Oh Oh A ver Quizás esto me pueda servir Lo de aquí Tampoco vi esto Quiero revisar esto Nuevamente No sé aún para que Ese ese interruptor Pero de algo debe servir Ah Puedo entrar al cuadro Puedo entrar a los cuadros Wow Que es eso Que está ahí Bañándose Eh Puede que necesite El cable Perfecto Muy bien El cable Tengo que estar Buscando los objetos Que yo necesito Y esto Inserte botón No sé como usarlo Pero de alguna forma Tengo que hacerlo funcionar La botella Si la botella Me voy a servir Ok Voy a ver Cuantos objetos Me faltan No Cable negro Teclas La botella Ya lo tengo Botella con agua Ah Me falta el agua Nos faltaría entonces Reloj Bombilla Pastilla De jabón Y un guante La pastilla de jabón Debe estar por aquí Chicos A ver Como puedo llegar A este lado Como puedo cruzar No lo sé Pero voy a salir Por ahora Y Salgamos de aquí Quizás pueda abrir La La siguiente puerta A ver Creo que esta puerta La puedo abrir Usar Si ahora si puedo abrirla Genial Revisamos Hola señor cráneo Todavía tienes un poco de carne Oh misteriosas pinturas Misterios No creo que esa Eso sea apropiado señorita Tengo que sacar la llave Disculpe pero necesito la llave Hay muchas puertas que desearía abrir Dígale a su amigo Que sea amable Y abra su boca No lo hará Nunca lo hace Además Sus dientes están reforzados Será difícil conseguir esa llave Sin su consentimiento ¿Dientes reforzados? Ya veo Ya veré entonces Lo que puedo hacer Para coger la llave ¿Y quién eres tú? Si puedo preguntar Soy Fran Bueno Soy Fran Encantados Fran Soy Roberto Bienvenida A la madriguera De Mabuca Mabuca ¿Quién es Mabuca? ¿No sabes quién es Mabuca? No lo... Sal Ahora fuera Pero Roberto señor Nunca había estado aquí No me juzgues por no saberlo En vez de eso Dígame quién es Y así lo sabré Vale, vale Mabuca es la madre de la oscuridad Uy, uy La oscuridad más oscura La tenebrosidad A fin de la luz Mabuca es la madre De todas las criaturas De la quinta realidad ¿Qué? ¿Estoy en la quinta realidad? ¿Pensaba que Remur Era el rey aquí? Ah Remur El hijo de las tinieblas El hijo de la oscuridad A nadie le gusta mucho él Deberías irte ya Ya te he contado suficiente Ve... Vale Vendré luego De todas formas Tengo que conseguir La llave de su amigo Ok, ok, ok ¿Cómo la consigo? No lo sé Pero bueno Vamos a continuar Dentro de la cosita pequeña O pequeño mensaje En el bolsillo Vamos a revisar el teléfono Ok ¿Puedo marcar? ¿Puedo llamar a alguien? ¿Pero a quién puedo llamar? No lo sé No tengo un número De alguna persona O algo A ver Wow Vamos a entrar aquí Creo que acá Sí Perfecto Logramos llegar al otro lado El jabón Necesito el jabón amigo ¿Te molesta el sonido De mi corazón? Puede pararse de repente Y ese sería el final Solo quiero el jabón Please No me gusta pensar En el latido Latido de mi corazón Solo quiero el jabón ¿Jabón? ¿Tienes problemas de higiene? ¿Problemas terribles? Sí Terribles problemas de higiene Huelo como si mi carne estuviese podrida Pero eso suena delicioso No creo que eso sea un problema Puede que para ti Solo déjame el jabón un ratito Entonces vale Llévatelo Es tuyo Muchas gracias amigo Pero ten cuidado con los secuestradores Adoran a los niños que huelen a jabón Se comen su cuerpo de bebé Y se quedan las cabezas Sus hermosas caritas Eso suena horrible Tendré cuidado Gracias por el jabón Nos vemos Muy bien Eh ¿Qué pasa si yo abro el agua? Quizás Perfecto Ahora metemos la botella La botecha Y ahora tenemos la botella con agua Cerramos esto Para no gastar más agua por aquí No hay que gastar agua Ok Aquí podemos ver un pez No puedo hablar más con este tipo ¿Has cogido mi jabón? ¿Por qué lo has cogido? ¿Tienes problemas de higiene? Ok Adiós amigo Gracias por el jabón Era lo único que necesitaba ¿Qué me falta ahora? Tenemos dos objetos ya más tachados No falta la bombilla Un guante El reloj despertador Perfecto Eh ¿Dónde están esas cosas? No lo sé ¿El gorro quizás? Edward olvidó su sombrero A lo mejor Él olvidó su cabeza Sí Porque aquí hay como cosas de la Edward se parece a estos Seres O calaveras muertas en la pared ¿Recuerda lo que te he dicho? Sus dientes están reforzados Y no abrirá la boca Claro Lo recordaré Nos vemos ¿Puede sentir dolor? Señor ¿Las cosas feas cómo usted siente dolor? El dolor es lo contrario del bienestar Eso es todo A lo mejor para mí el bienestar es sangrar hasta que mi cuerpo se seque Y el dolor podría ser la risa cristalina de un niño Así que sí Siento dolor Ya veo Bueno Ya me voy Adiós Muy bien No me había dado cuenta que las bombillas estaban aquí Yo justo apagué el interruptor porque así se apagan las luces Y así obtengo la bombilla Perfecto No sé si me faltará algo más A ver Espérate Examinemos Nos falta el guante y el reloj despertador El guante y el reloj despertador No sé si aquí me salte algo también Vamos a revisar Ok Muy bien chicos Luego de dar mil vueltas Es utilizar esto El cuchillo para cortar el botón de él Claro El botón de esta ropa Y ahora ese botón lo podemos utilizar Para el objeto que estaría en este lugar de acá Hoy estoy dando un montón de vueltas Porque no sabía que hacer No sabía de dónde sacar ese botón Porque sabía que me había saltado el botón Pero no pensé que había que cortar el botón de la ropa Y ahora que está enchufado Podemos insertar el botón Usar Lo ponemos aquí Y ahora hacemos girar esto Y ahora obtenemos un alicate Que no sé para qué nos va a servir Pero es parte de lo que necesito Así que ahora cerramos esto Desconectamos Y el cable también nos va a servir Ok Qué complicado Qué complicado Pero tenemos básicamente todo A ver Solamente nos falta el reloj Y un guante ¿Dónde saco eso? No lo sé Pero necesitamos la llave De abajo Que creo que con el alicate Podemos Sí, con el alicate Yo creo que vamos a poder quitarle La llave Usar aquí Perfecto Ahí le sacamos los dientes Y tomamos la llave Muy bien chicos A la perfección Ahora la llave la utilizamos Para abrir la puerta No sé No sé cuál de las dos Quizás esta La 102 Sí, esta es Muy bien La otra se ve más hardcore Porque tiene Está llena de sangre La otra puerta La última puerta El gatito El gatito Wow, qué gato tan grande Un reloj despertador Perfecto Ah Está atado fuertemente Con el cuchillo Sacamos Muy bien Ahora tenemos el reloj ¿Qué nos falta? Nos falta solamente una cosa Un guante Nos falta el fucking guante Ahí está el guante Ok, ok, ok ¿Cómo voy para allá? La espalda del gato gigante Esto debe ser para algo importante ¿Para qué puede ser? Mmm... El... Ok Oh Y ahora me... Ah, perfecto Pero de algo debe servir La cosa dentro del gato A ver ¿Puedo sacar el guante? Ya tengo el guante Así de fácil Tenemos todo A ver Absolutamente todo Ya estamos listos ¿Qué pasa si pincho este botón? Ah, puedo subir Podemos subir Oh, ¿qué dices? Ahí está la llave La última llave Me va a servir Disculpe Pero necesito la llave Que hay colgada detrás de usted Lo siento Pero no hablo con extraños Déjeme coger la llave Por favor, please No tiene por qué hablar Solo déjeme coger la llave Si decido no hablar con extraños No escuchar Es también parte del acuerdo ¿Está atrapado? Qué desexplicante Tengo una pregunta ¿Está atrapado? Estoy bien amarrado a él ¿Por qué preguntas? Sentía curiosidad Hasta luego Muy bien Voy a salir de aquí Pero tengo estos globos Que se pueden A ver Espérate ¿Puedo llenar los globos quizás con agua? Porque necesito ayudar al otro árbol Que está al otro lado Entonces quizás eso me sirva para el otro árbol No lo sé A ver Voy a ir acá abajo Donde debería estar el agua Puedo abrir esto Y así llenar los globitos de agua Con agua ¿O no? Sí Vamos a tomar esto Usar Sí Inflamos los globitos Y ahora tenemos globitos Llenos de agua Ah Los poderosos globos Bueno Voy a cerrar esto primero Antes de irme Y Vamos a la habitación Donde aparecimos Desde el comienzo Para lanzar los globitos de agua Al Camalas Que estaba en la habitación Número 101 Entramos a la habitación Nos asomamos ahora por la ventana Y debería estar aquí abajo el Camalas Le tiramos esto Oh si los he fallado No No puedes fallar Fran Fallaste de nuevo ¿Qué voy a hacer? Ok Perfecto Sí Lo conseguí Adiós Camala Se va Se fue Wow Ya no siento tristeza en mí Gracias No se preocupe Me alegro que se sienta mejor Me siento mejor Déjame darte algo a cambio Oh Una rama Ahí tienes Un trozo de mí Puedes plantarlo si quieres Jeje Gracias señor Ahora tengo que irme Debo encontrar a mi gato Espero que lo encuentres Hasta otra Bien Salvamos al arbolito Del Camalas Entonces Ahora ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vamos a ir acá A este lugar A ver Creo que quizás Tenemos que entrar por acá Ok Dice Construyamos el reloj Echo En la espalda del gato gigante Ok Perfecto El gato gigante está aquí Tenemos que ir a la espalda Y aquí es donde La espalda del gato gigante Debe ser para algo importante Pero Si usamos A ver Todos los objetos Si ponemos todos los objetos En la espalda Usar Perfecto Sí Podemos ir poniendo todas las cosas Ponemos ahora la bombilla Ponemos el jabón No pienso en intentar ¿No puedo poner el jabón? Ok Sí, sí Lo puse La botella El bolso También Usar Ponemos el cable Y ponemos Un revoltijo De cosas aquí Y ahora sí Debería funcionar Para poder hacer el reloj Ahí está Genial Tenemos el reloj Y vamos a poder pasar Por los tiempos Ahora Oh cielos Esto es increíble El reloj Echo Que está terminado Usar Usar alarma Con Bueno Vamos al ascensor El cepillo Mira Encontré un peine mágico ¿No es genial? No sé ¿Un peine? ¿Eso qué es? ¿Quiere probarlo? Bueno Es para que el pelo Quede suave y bonito Le gustaría probar No sé ¿Es peligroso? Puede ser muy placentero Si lo usa suavemente Vale Probémoslo De acuerdo Pero prométame Que no va a quemarme ¿Vale? Solo que María Si estuviese en peligro Sea amable Y no pasará nada malo Vale Seré amable Oh ¿Peinamos? ¿Eso funcionó? ¡Sí! Se va ¿Qué me está pasando? Jamás había experimentado Antes algo así ¿Cómo? Es una luciférnaga Todas las que he conocido Hacen esto siempre ¿En serio? Bueno Muchísimas gracias Me siento increíble Siento como que necesito Salir volando Ahí se fue Perfecto Y ahora tenemos La rama Y con la rama Usamos esto ¿O no? Fantástico ¿Puedo llegar? Ahora tengo la llave Genial Y con la rama Pudimos conseguir la llave Ahora salimos de aquí ¿Cómo puedo salir de aquí? Bajamos Uff No Ya lo conseguimos Todo ¿En serio? No sé Este video se me va a hacer Muy largo Pero quiero saber Quiero llegar al final No sé si voy a dividir esto O si ya lo dividí Y están viendo esto En otro día No lo sé A ver Vamos a utilizar la llave Y esta es la última llave La llave de la verdad Porque esto se ve muy hardcore Mucha sangre aquí Uff Oh my gosh Oh my gosh ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay animales aquí? ¿Por qué hay culebras? Criatura de arriba Sal de la madriguera De Mabuca No eres bienvenida Despierte a Mabuca Disculpe Pero estoy buscando a mi gato Y necesito despertar a Mabuca ¿Solo Mabuca? Madre Mabuca Para ti Pequeña infante arrogante ¿Y cómo planeaste despertarla? ¿Con las chifladas ideas de Cowind? Él no está loco Cowind Es un amable relojero Él no está loco Ah, así que le conoces Supongo que habrá estado en Icerta Horrible lugar Debo decir Demasiado repladenciente Quiero ir allí Bueno, allí es exactamente Donde quiero ir En cuanto encuentre a mi gatito Bien por ti Tú frágilmente estarás a salvo allí Entre esas criaturas tan aburridas Ya me voy Álvaro el maldito Mi gatito está Esperándome Muy bien Qué miedo Qué miedo Chicos Hola pequeño jabalí Hola cabra ¿Te pareces un poco a Remor? Esto parece en calaveras humanas Oh my gosh Oh my gosh Ahí está Esta es entonces Supongo que es La madre de la oscuridad Y tenemos que utilizar esto Usar Perfecto Ahí está Despierta Maldita No sé si será buena o mala Pero es la madre de Remor Debe ser mala Ah Sed temerosos De Mabuka La despierta oscuridad Crece de la nada Oh Siento despertar La madre Mabuka Necesito que me haga un favor ¿Puede alguien decirme ¿Quién Es esta criatura? ¿Cuánta insolencia En tan pequeño cuerpo? Puedo responder Puedo responder yo Disculpe Pero puedo responder yo misma Soy Fran Bow La niña humana Once años Y muy valiente Para que lo sepa Una humana En la madriguera de Mabuka Qué desagradable ¿Quién te ha traído aquí? He debido de ser Ha debido de ser Remor Supongo que él es su hijo ¿No? ¿Ha conseguido ya mi hijo Entrar en tu cabeza? ¿Se refiere a si me ha abierto La cabeza de un corte? No lo creo ¿Has bebido o comido Alguna especie de poción Rojiza o judías? ¿Judías? Mis pastillas parecían judías rojas Así que sí Me tomé un bote entero Entonces no puedo usar La violencia contra ti El poder se ha desatado Espero que encuentres Bajo el suelo La verdad que buscas Gracias ¿Pero qué poder Ha sido desatado? ¿Puedes decírmelo? El poder que hay dentro de ti ¿No lo sabes? Fuiste elegida Por los cinco reinos De existencia esencial Para ser la portadora De la llave Los cinco reinos De existencia esencial Fueron creados Paralelamente con el tiempo ¿Qué? ¿De qué habla La portadora de la llave? ¿Quién le ha dicho eso? El gran Balocas De Primeve Nos lo contó Todo hace mucho tiempo La portadora Será perseguida Por el hijo de la oscuridad Tras comer de la semilla roja Pero eres demasiado joven Debo decir Demasiado para portar La llave De hecho ¿Hay algo en cuanto a ti? ¿Te ha pasado algo oscuro? Creo que Remor Mató a mis padres Madre Mabuca ¿Imagina qué se siente? Soy todos esos sentimientos Soy la oscuridad Que puedas imaginar Soy toda la oscuridad Que puedas imaginar Me alimento De lágrimas Y lamentos De la desesperación Y del miedo ¿Pero le da igual Que Remor Haya matado a mis padres? Pensé que era más amable Siento curiosidad Por saber la razón Si eso te hace sentir mejor Ahora le comprendo Esa es la razón La verdad Que persigues Ve portadora De la llave Ahora sé valiente Abriré mi corazón Para ti Wow 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 ¿Podemos bajar entonces? Podemos bajar chicos ¿Qué vamos a encontrar aquí? ¿Qué dices? What the fuck Oh ¿El cuerpo de esa criatura Está hecho de caras de bebés? ¡Ah! ¿Te conozco de algo? Tú me has quitado algo ¿Verdad? Pequeña ladronzuela ¿Dónde está mi aguja de coser? ¿Has pinchado a todos Tus amiguitos con ella? ¿Qué aguja de coser? ¿Es usted la enfermera muerte Que vi en el psiquiátrico Oswald? ¿Te parece que esté muerta eh? Pequeño monstruito Saca número ¿Quieres? Y espera tu turno A la sala de espera Pero señorita enfermera No necesito atención médica Solo busca a mi gatito Saca un número Y espera No voy a repetirlo Bueno Hay que sacar un número Nos ponen canción Una canción bailable 07 Cojamos un número Espero conseguir uno bueno Perfecto Eh niña Ahora es mi turno Para hablar con la enfermera ¿Vale? Si no esperas Y no nos dejas en paz Te destruiré Y te comeré ¿Comes niños? ¿Es que no sabes Que los niños aún no estamos maduros? Ey ey Deja a la paciente en paz El doctor determinará La gravedad de la enfermedad No se preocupe Bueno Bueno ¿Qué hago entonces? Está cerrado Pero no No tiene ojo de cerradura O sea No se puede abrir No puedo abrirlo Bueno Voy a continuar Vamos a ir al siguiente lugar Lugar Hay puros monstruos Hay puras cosas raras Aquí Uf Me pregunto ¿Cuánto tendré que esperar ahora? ¿Horas? Quizá días Ja Yo llevo esperando una semana ¿Cuánto habéis estado esperando ustedes? Yo llevo esperando cerca de un mes Pero tengo el número 2 Así que mi turno debe ser pronto Yo llevo esperando 3 semanas y media Y completamente desesperante Ejem Disculpadme todos Pero ¿Hay alguna manera de que esto sea más rápido? Sí Hazte doctor Eso sería más rápido Y de esa manera también podrías ayudarnos al resto ¿Y entonces ¿Por qué no os Hacéis doctores? No puedo Porque me siento muy enfermo No puedo Mi ojo R está ciego Me he roto este cuerno ¿Ves? No puedo ser médico Debo ser un paciente Yo tampoco He perdido la habilidad De asustarme a mí mismo Frente al espejo Bueno Yo no estoy tan enferma Por favor Dejadme ir Antes de vosotros ¿Vale? No puedo No sé si No sé ni qué enfermedad tengo Por eso estoy aquí ¿Sientes dolor? Sientes ¿Pero cómo? ¿Sientes algún dolor? Esa pregunta es muy difícil Hazla más fácil ¿Cómo puedo hacer eso? Eso suena muy extraño Ey ¿Has intentado sacarte los ojos? Eso a veces ayuda Es imposible hablar con ustedes Claro que no puedes Encontrarnos sentido Tú no eres La que todo lo ve Nos conoces hace dos minutos Es muy poco tiempo Para entenderlo todo Eso es cierto Pero estaría bien Usar un poco De sentido común ¿Por qué? ¿Qué hace el sentido común Que no haga el sentido común? Ayuda a entendernos No entiendo nada Bueno Ayuda a entendernos Nosotros nos entendemos Con nuestro sentido común Nuestro sentido no común De todas formas Si realmente no entendemos Nosotros respetamos Las diferencias ¿Y quién lo ve todo? No Mabuka lo sabe todo No es lo mismo Que verlo todo Ahora quiero esperar Porque hablar No hará que las cosas Vayan más rápido Uh vale Gracias por nada ¿Ves la pantalla? Yo tengo el número 2 Ok ¿Cambiamos nuestros tickets? ¿Sería posible intercambiar Nuestros tickets? Yo tengo el número 7 No Necesito saber ¿Qué padezco? Necesito saber ¿Qué enfermedad tengo? ¿Y si descubro ¿Qué enfermedad tienes? ¿Entonces me darás tu ticket? Claro Si estoy aquí Para cuando vuelvas Ok Entonces Me había dicho Que A ver Mi ojo R Está roto El gran ojo Me lo dijo Porque ella lo ve todo Necesito saber La enfermedad De este tipo Y ellos me dicen Que lo tengo que ver todo Y ahí Este me dice Del ojo Supondremos Que tenemos que ir Donde el ojo Que está arriba Del ojo Que está en la habitación Que lo ve todo Se supone Y él quizás Me pueda hablar De la enfermedad Que tiene el tipo Con el papelito Número 2 Así yo puedo pasar Primero a la consulta Y podemos ver Qué tal Así que Vamos a hablar Con este ojo Disculpe Necesito su ayuda Claro ¿Qué puedo hacer por ti? El paciente enfermo ¿Puede decirme Qué enfermedad Padece la criatura Del ticket Número 2? Está en la sala De espera Esperando Déjame ver Ah Le veo Pero por lo que veo En realidad No es ninguna enfermedad Solo es un dolor de cabeza Provocado por el bajo nivel De agonía que hay en él Wow Pero ¿Hay alguna forma De ayudarle? Necesito su ticket Sí Llorando todas las lágrimas Que puedes llorar Hasta que llenes esta botella Pero no lo olvides Las lágrimas Deben ser causadas Por tristeza real Eso no será problema Estoy en un punto Muy problemático De mi vida Pensaba que todo iría mejor Cuando encontrase al gatito Y llegase Pero ahora Todo es muy confuso Tía Grace Está completamente loca Hablar con ella Ha sido horrible Confiaba en ella De verdad Ahora no sé qué hacer Mabuca dijo que yo Fui elegida para algo Pero se ha quedado dormida Otra vez Y no contestará A mis preguntas Necesito a mi gatito Los brazos del señor Medianoche Son lo mejor El mejor consuelo De mi vida Solo quiero Encontrarle Para volver a Estarte y ser felices Ok Ahí estamos llenando Todo Hermoso dolor Tan profundo Qué triste Pobre Fran Ahora la botella Está llena de lágrimas Dásela al bicho Que tiene tu ticket Ve ahora El tiempo no espera A nadie Gracias Ya me voy Adiós Bueno Tenemos que Rápidamente Antes de que cambie El número Aunque creo que Se demora bastante En cambiar los números Ya que llevan meses Esperando con su ticket Estos tipos Así que Vamos a entregarles O sea Le voy a entregar La cosa con lágrimas Usar Se la vamos a entregar a él Toma Bébete esto Te sentirás mucho mejor O intentas Envenenarme Jaja Qué adorable Veamos A ver Sabe como elixir Más profundo y oscuro Que jamás haya probado Dame más Dame más No Déjame en paz Prometiste darme el ticket Si te ayudaba Vale Vale Ahí tienes Tengo el ticket Lo logramos Chicos Perfecto Y gracias a tus lágrimas Saben absolutamente Deliciosas Muy bien Adiós amigo Fueron mis lágrimas De dolor Que te encantan Ahora Cambio al número 2 Perfecto Si cambió al número 2 Por aquí se puede entrar ¿O no? Hola paciente número 2 Haremos todo lo posible Para salvarle ¿Tiene usted cita? No realmente Me dijo que cogiese un número Y esperase Lo siento Pero no tendemos a gente enferma Sin cita previa No No mames No mames Pero no estoy enferma He perdido a mi gatito Y solo quiero encontrarle ¿Un gatito perdido? No se preocupe Es una reacción natural De su enfermedad Es usted afortunada En lugar de eso De eso Muchos pierden su mente Oh afortunada Pero entonces ¿Cómo consigo una cita? Oh pues solo llámeme Aquí está mi tarjeta Con un número de teléfono Ah Pero ¿Por qué debo llamarla? ¿Por qué no puede hacerme una cita ahora? Oh eso sería una estupidez Porque ahora estoy esperando A que me llames Oh vale Iré entonces a hacer la llamada Que estupidez Pero Bueno Tengo que ir a llamarla Creo que la Está por acá El teléfono Perfecto El teléfono está por aquí Vamos a ver Hay que marcar ¿Estás loco? Llámanos A ver 0 1 2 2 1 2 1 7 2 7 6 Perfecto chicos Vamos a ver Hola Si me dijo que llamase Para concretar una cita Soy Fran Bow Yuhu Estoy disponible ahora No no Eh no Si tengo Un par de ojos ¿En serio? Vale Entonces Le veré en un minuto Si genial Gracias Adiós Si adiós Perfecto Ahora tenemos que ir Y volver allá Hola paciente número 2 ¿Tiene usted cita? Si mi nombre es Fran Bow Y la cita es para ahora Dígame Comprobar el archivo Si aquí está usted El doctor La verá en un minuto Pase por la puerta Que hay a su derecha Vale gracias Muy bien Esto me recuerda Al lugar Al loquero ¿Puedo entrar? Si si puedo entrar Lo siento Le asusté Le veo bastante pálido Uf Si si Que pesadilla Casi pareces una Humana sana Oh gracias Supongo Y ahora Si no le importa Tengo una cita En realidad No me importa Porque no es asunto mío Bueno Me dio miedo Wow 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 Estás Remor ¿Aún no has decidido Terminar tu vida? ¿No es suficiente El dolor que sientes? Tú eres Remor ¿Verdad? Todavía no he tenido La oportunidad De presentarme Adecuadamente Por desgracia No puedo ser visto En la tercera realidad Durante largos Periodos de tiempo Soy Remor Hijo de las tinieblas Príncipe de la oscuridad Sé que eres tú No intentes actuar Como si no hubiese pasado Nada Mataste a mis padres ¿Dónde está mi gato? ¿Qué has hecho Con el Dr. Dern? Disfruto inmensamente El sufrimiento Que gotea por tus ojos Me alimento de ello Eres la manifestación De mis deseos Puedo usarte Para lo que quiera Estás bajo mi poder Eso no es verdad Ya no más No permitiré Que vuelvas a engañarme Dime ¿Por qué mataste A mis padres? ¿Por qué? ¿Estás asumiendo Que fui yo Quien hizo algo tan terrible? Te vi aquella noche Por fuera de mi ventana Tú debes ser El único Quien lo hizo Confías en tus ojos Demasiado ¿No has aprendido Ya que los sentidos Humanos son débiles? Tu cuerpo es frágil Fácil de romper De corromper Wow, 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 wow ¿Qué está pasando Chicos? ¿Qué está pasando? Remor No ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué rayos? No No puede ser Para No Yo no lo hice Yo no lo hice Yo no fui Por favor Por favor, para Ay, ¿por qué estás Viendo esto, Fran? ¿Qué rayos? ¿Quién fue, querida mía? ¿Quién mató a tus padres? El pequeño y patético insecto Debe sufrir y morir Antes de convertirse En una estrella ¿Qué? ¿Será verdad Que yo realmente Que Fran Bow Mato a sus padres? Espero que no, chicos Espero que no Es solo imaginación No real Remor No se está confundiendo Solo nos está confundiendo Yo he matado Yo no he matado a mis padres No lo he hecho Ese monstruo quiere engañarme Lo sé Todos están locos por aquí Tengo que encontrar a mi gatito Y largarme Vamos Fran no mató a sus padres, chicos Confiemos en ella No, no, no Esto es para salir, ¿verdad? Ahora, otra vez cerrado Bueno, vamos a entrar Espérate Debería revisar algo Jeje, sin piel Estaríamos muy graciosos La columna vertebral Todos los humanos Tienen eso Revisamos esto Un depósito de agua Muy bien ¿Para qué nos va a servir? Quizás tengo que llenar agua No ¿Por qué tendrá el cerebro Dos lados? El cerebro tiene Muchas partes diferentes Vamos a entrar Pum, 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 pum Oh, ahí está el señor Dern No, 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 no El gatito También está el gatito Gatito, querido Aquí estoy para ti ¿Estás bien? Gatito, contéstame ¿Qué pasa contigo? Miau, miau ¿Por qué no me habla, señor Medianoche? Por favor No me hagas esto Porr Dime algo, señor Medianoche Esto no es divertido Es este sitio, ¿verdad? Tienes que salir de aquí Para poder hablarme otra vez Te llevaré a Iterta Querido mío Palontras podrá ayudarnos Te prometo Te prometo que nada Volverá a separarnos Miau Oh, gatito Vuelvo ahora mismo Debo ayudar al Dr. Dern ¿Vale? Ok Dr. Dern ¿Se encuentra bien, señor? Señor, despierte Por favor Dr. Dern Despierte Está vivo, señor Ah, ¿qué puedo hacer Para despertarle? A ver Sacarle esto ¿O no? No puedo hacer eso Eh... Quizás con esto Usar A lo mejor esto le despierta Sí Genial Ok Ah Ah, maldita sea ¿Qué ha sido eso? No se preocupe, Dr. Dern Soy yo Soy Fran ¿Eh? ¿Pero qué? No puedo ver bien Fran Bow Señor Del psiquiátrico Oswald Estábamos en el cementerio ¿Recuerda? Fran, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estoy atado a una silla? ¿Qué has hecho? Oh, intento ayudarle, señor El monstruo grande lo trajo aquí Debemos irnos Venga ya, Fran Monstruos No estoy como para jugar contigo Vale, no era exactamente un monstruo Pero tan solo déjeme ayudarle ¿Qué? ¿Pero qué hace ella aquí? Pensaba que la habías encadenado ¿Y este viejo quién es? Es el viejo del loquero El viejo que aparecía en las fotos Ah Y lo hice Ya te dije que era difícil de dominar ¿Quieres que me deshaga de ella? Deshacerte de mí, tía Grace ¿Por qué hablas así? ¿Quién es este señor mayor? Qué adorable hablas como tu madre cuando era joven ¿Mi madre la conoce? ¿Quién es usted? Soy el doctor Oswald Harrinson Lo sé todo sobre ti, Fran Es el ex Oswald, claro El que salía en las fotos del loquero Oswald, el psiquiátrico Oswald Sí, Fran, el mismo ¿Pero cómo es que sabes sobre mi madre y mi tía? Bueno, hace muchos años estudiaba la magnífica complejidad de los hermanos gemelos Lucía y Grace eran parte de mi estudio Ambas me ayudaron a encontrar la llave del éxito Lucía y Grace Lucía, mi madre Y la tía Grace Las hermanas Ambos me ayudaron a encontrar la llave del éxito ¿La llave? ¿Sabía usted que mi madre y mi padre fueron asesinados? Sí, por supuesto Remor ha sido de gran ayuda Les necesitábamos tanto como él a mí Su poder de manipulación es extraordinario Lo que no entiendo es cómo puedes estar tan tranquila con eso Eras tú la que sostenía el cuchillo después de todo No estoy tan tranquila, señor Supe todo el tiempo que fue Remor ¿Pero por qué me persigue? Rumor es la manifestación de tu debilidad Una ciega y poderosa manifestación de tus miedos ¿Pero por qué querría al monstruo matar a mis padres? Porque tus padres estaban interfiriendo en mi trabajo Pero en realidad te hice un favor Estás sufriendo Y el dolor está conectado al crecimiento y la fuerza, Fran Oswald, por favor Hagamos lo que hay que hacer Tía Grace, por favor no seas mala conmigo Somos una familia Déjanos marchar, mi gatito y yo Podemos encontrar un lugar al que ir sin molestarte Por favor, deja que nos vayamos Sí, así es, Fran Siento mucho ser tan dura contigo Venga, vamos ya ¿Eh? ¿Para dónde se lleva mi gato? ¿Y este viejo? Ve con tu tía, Fran ¿No era lo que querías? ¿Pero y el señor Dan? ¿Qué le van a hacer? ¿Qué dices? Fran, mi niña, escúchame Debes saber que el Dr. Oswald Solo quiere lo mejor para ti Cuando Lucía estaba embarazada de ti Él supo que serías una niña muy especial Nos dijo que teníamos que cuidar muy bien de ti Pero tu madre nos traicionó Ella quiso esconderte de nosotros Pensaba que queríamos matarte Pero eso no es verdad Oswald realmente quiere darte lo mejor Pero para eso tienes que dejarle hacer un pequeño experimento contigo ¿Y entonces todo irá bien? Por supuesto Pero todavía hay algo de lo que tenemos que ocuparnos Este pequeño traidor debe irse No, 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 no No, no, gatito Maldita vieja Vamos, Fran Deja de lloriquear El gatito ya está muerto Pero él era mi amigo Has matado a mi mejor amigo Tú también ayudaste a matar a mis padres, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo puede vivir contigo misma? Te odio Ah, te odio No, 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 no Para allá, Fran Ayuda, ayuda Por favor, ayuda Ok, ok, ok ¿Qué dices? No te atrevas a tocar a Grace Pequeño monstruo ¿Qué? ¿Qué? Oh cielos, está completamente loca Tráeme la área de experimento mientras su cuerpo esté templado Necesito extraer el cerebro inmediatamente ¿Qué rayos? Fran, ¿te encuentras bien? ¿Qué habéis hecho con ella? Ha intentado asesinarme Tenía razón sobre Fran Doctor Den Estaba enferma Pero está sangrando Deja que cuide de ella No, no lo harás Ahora ella es mía Llevo muchos años esperando este momento Buscando al niño adecuado La mente adecuada Ahora que la tengo Nada va a detenerme Pero, ¿what? Ahí está mi mejor amigo el esqueleto Sí, sí Mueran, estúpidos Oh, Fran, todo irá bien ¿Quién eres tú? Soy Edward Ese del que tantos niños hablan Pero, pero ¿Tú no eres humano? Ectobro Ectoprote Palontras Monarchist Palontras Of course A Edward la encontré Oh, cielos Alejados de la niña Dejarla en paz ¿Y el gatito? Sí Hay que curar a la pequeña, Fran ¿Crees que puedes usar el mismo cuerpo? Sí Aún no se ha ido completamente Allá voy Oh, madre Mabuka Te has llevado la inocencia de una niña Ahora, Fran Está muerta y viva Despierta en la oscuridad, Fran Y podrás caminar hacia la luz Chicos Qué extraño todo esto O sea Estoy muy confuso Muy confuso Todavía no entiendo nada Creí que esto iba a ser la verdad de todo Pero estoy quedando más confuso Palontras y Edward Oh, me salvan Qué tierno Y el gatito también está aquí con nosotros Me salvaron Estoy vivo Fran está viva Ah, qué ha pasado Edward Palontras El corazón me duele Señor Medianoche Cómo mi gatito está vivo Te he echado mucho de menos Por favor, dime algo Fran, debemos irnos ya Irnos? Vale Doctor Dent, mire Estos son Edward y Palontras Le hablé de ellos, ¿recuerda? Le dije que eran reales ¿Lo ve? ¿Me cree ahora? Wow, 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 wow ¿Qué le pasa? No puede oírte Creo que está bajo el poder de Mabuka Ahora Tenemos que irnos ya Oh no Pobre Doctor Dent Pero puede venir con nosotros Por favor, ha sido muy amable conmigo Realmente quiso protegerme y ayudarme No podemos llevarle con nosotros Lo siento Pero lo que sí podemos es hacerle creer Que todo esto ha sido un sueño Despertará y pensará Que nada de esto ha ocurrido Pero ya no recordará nada a Fran Ya veo Bueno, está bien supongo Mientras él esté a salvo Eso es muy bondadoso Al fin está Estás viendo más allá de tus propios deseos Te estás volviendo una con el todo Tus padres estarían muy orgullosos de ti ¿De verdad lo crees? Ojo, gracias palontras Vamos Y ahora Enviemos A el Doctor Dent A casa Marcel Dent Lo enviaron a casa Pero Adiós Doctor Dent Vamos Fran Hay mucho que debes ver y aprender Eso suena divertido Vámonos gatito ¿Qué me van a enseñar? ¿Qué pasó? Hay cosas que aún no sé Pero lo que sí sé Es que entre la culpabilidad y el miedo Yo elijo La felicidad Ahí está la nave Vamos volando con palontras Wow Pero Dent Ese fue el final ¿En serio? Ese fue el final de Fran Bow Este ha sido el final de todo Este ha sido el final de todo Wow Wow Pero Quedé más confuso No sé quién mató a mis padres ¿Qué pasó con todo esto? Hay que interpretarlo Hay que interpretar la historia No No me quedó claro nada O sea A ver Claro Quien mató a mis padres fue Fran Pero Fran Estando Como poseída O algo así Por Remor 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 hacía cosas Bueno Remor fue quien mató a mis padres Pero realmente fue Fran Pero bueno chicos Eso fue todo Realmente me encantó O sea Fran fue una niña muy alegre Era una niña muy tierna Muy kawaii Y siempre nos estaba acompañando el gatito Y como que Todo fue en su imaginación Todo el hecho que pasó con sus padres Ella vio como murieron sus padres Y debido a eso Empezó a imaginar un montón de cosas Y Tuvo una historia muy linda Con sus amigos imaginarios también Y todo Y es como algo que se puede interpretar De muchas maneras Realmente Por eso quedó muy confuso Pero me ha encantado el juego O sea Muchas gracias a las personas Que me lo recomendaron Y fue una aventura muy Muy linda O sea Muchas gracias a todos Los que apoyaron el juego También en la serie En el canal Y espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo Espero que me pongan en los comentarios También otras series Para poder jugar Que sean parecidas a Fran Porque me gustó mucho esta serie Así que chicos Vamos a dejar el video hasta aquí Espero que les haya gustado Denle un buen like si fue así Espero que lleguemos a los 7000 likes Para saber que les gustó esta serie Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!